Lo que pocos saben es que cientos de soldados estadounidenses del día de cometieron abusos y violaciones a mujeres francesas, algunas menores de edad. Algunos mandos les habían vendido que Francia era como un gran burdel con chicas fáciles. 139 militares fueron juzgados en territorio francés y 22 condenados a muerte. Se estaban jugando la vida y para entusiasmarles el alto mando les había pintado más allá de esta playa, un paraíso de gloria militar y de mujeres hermosas deseosas de caer en sus brazos. Motivaban a los soldados estadounidenses con un estereotipo que pintaba Francia como un país sexy en el que las mujeres estaban deseando besarlos, darles la bienvenida y ser rescatadas. Se encontraron en vez de eso la peor cara de la guerra, pero una parte de ellos quiso cobrarse de la forma más salvaje ese mito que les habían vendido en la piel de ellas, las francesas. Comenzaron las violaciones en grupo. La disciplina de los G.I. se descontroló hasta el punto de que tuvieron que llevar a Francia a un verdugo de Texas. Más de 20 serían condenados a muerte por tribunales marciales en solo un año. La mayoría de los ajusticiados negros, aunque eran minoría en las tropas. Una justicia que no evitó que aquellos atropellos dejaran una herida en Francia. Hubo una hartura total, un momento en el que los civiles franceses ya no podían aceptar que los estadounidenses se comportaran como si estuvieran en un país conquistado. Una rabia que quedaría sepultada por el champán de la victoria, como ocurrió poco después con las alemanas y los rusos, como ha ocurrido y ocurre tantas y tantas veces en las que las mujeres son salvajemente tomadas como botín de guerra.